¡Gol! 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 ¡De Zamora! ¡A los 29 minutos de partido! La combinación perfecta fue entre Antonio Romero y Ángel Osorio. De cabeza la manda a guardar. Ángel Osorio 1-1, Zamora 1. Minero 0 en la Carolina. Los 30 minutos, la reiteración, centro, el único hombre que estaba en el área de Zamora y tres defensores centrales, y es un pecado lo que acaba de hacer Mineros defensivamente hablando. Remata. Romero, Gallardo, Romero, Gallardo, Romero. Gol. Gol de Zamora. Gol de Antonio Romero. Lo que la recuperó, la pelota fue Paiva, de Paiva para Gallardo. Y Romero luego de un par de rebotes, lo que ahora Antonio Romero, dos, Zamora, dos, Mineros cero. Para muchos a lo mejor haciendo poco Zamora, para otros es un estilo de juego el que ha presentado el Blanquinegos. ¿Por qué? Porque se ha defendido sin la pelota, pero lo ha hecho bien. Y cuando ha contragolpeado, hizo daño como esta. Por poco una salvaja monumental la que pudo hacer Edgar Pérez, pero no fue así. La logró desviar, pero no lo suficiente para que no entrara. Roja a As, le quedaba Gallardo y Gallardo con velocidad ante José Luis. Prefiere aguantar Gallardo. Cambia de orientación el balón con Antonio Romero. Pasa Maike González. Romero para González. González, Maike. Gol. ¡Gol de Zamora! ¡Gol de Maike González! Apareció el de Carvajal, el de Trujillo. Ante la gran habilitación. Marca el 3-0. Maike 3, Zamora 3. Mineros cero. Bien en la definición. Pone pausa. Levanta la cabeza luego de recibir el pase. En el espacio vacío de Antonio Romero para dejarlo mano a mano con Pérez. Y bien. Hace lo suyo, Maike González. Y hace lo suyo también Zamora que va de tres partidos en esta apertura en condición de local. Tres victorias. Es así. Nueve puntos en casa de nueve posibles para Zamora. Luego de esta victoria que faltan minutos para que se consuma, se termina el invicto de Mineros. ¡Gol de Maike!